En relación con Nico, ¿qué tenemos? Son inferiores. Rosario Central participará en el torneo sub-19 más importante de los últimos tiempos. El mismo se desarrollará en Atlanta, Estados Unidos. El certamen comenzará el 28 de noviembre y finalizará el 8 de diciembre. Nuestra institución participará con jugadores que habitualmente forman parte de la cuarta de AFA. Los mismos son categorías 93 y 94. ¿Crees este nombre en los equipos que van a participar? ¿Cómo no? Bueno, además de Central, el Palmeiras de Brasil, Corinthians también de Brasil, Ponte Preta de Brasil, Feyerrotterdam, perdonen si no me salió muy bien la pronunciación, de Holanda, Ado Den Haag, también de Holanda, Monarcas Moreira de México, Estudiantes Tecos de México, Santos Laguna de México, Deportivo Guadalajara de México, Alicante de España, Guangdong de China, Jiangsu de China, Universidad de Concepción, Santiago Wanders, ambos de Chile, y The Stronger de Bolivia. Hay que decir algo, Rosario Centrano Internacional está bien posicionado, ahora el fútbol profesional, señores, qué mala imagen, realmente. Qué mala imagen, sí, sí. Hay que tener igual a la jala, porque está bien convocado para el torneo también. Pero, interesantes los equipos. Hay algunos que no, directamente no me suenan como Alicante de Fútbol Club de España, la verdad que no. ¿Nunca lo escuchaste, Alicante? No lo había escuchado, no. Sí, como bueno. Sí, sí, se ve. Me parece que es de la Cens. Poner, claro, poner el canal vasco en la televisión, está siempre bien. Y Santiago Warner. El Wanderer. No, y este tipo, el Wandong de China. No, ese tampoco me sé. Está de Chicho Batista. Es donde está Chicho Batista. No. Se manejan los jugadores más caros del mundo. No te lo puedo creer. Sí, ¿cuál se llamaba el que jugaba en Central? Darío Conca. Sí, le pagó millones de dólares. Darío Conca, actualmente, es el séptimo jugador mejor pago en el mundo. Ahora, ¿no lo entendían acá en Argentina? ¿Batista lo van a entender en China? Lo que pasa es que tenía el idioma al revés. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces ahora le den al revés. Perfecto. Bueno, felicitación con la Chicho. Está bien, fantástico. Vamos a ver qué. ¿Te imaginas un partido, Rosario Central versus Jiangsu de China? La verdad. Capaz que ganamos. La verdad que no. Y sí, eso sí, capaz, y con las inferiores que hay, sí seguro. Las inferiores que tenemos, pero claro. La brucha. Empezaron a hacer algo con los inferiores, me parece fantástico. Y sí, pero fíjate que no está mal acá, sino en todo el mundo, para organizar esto, y está todo mal en todo el mundo. No, no creo que, qué sé yo, te nombré un equipo. Es la primera vez que veo algo así, que el Santos Laguna de México, o la Universidad de Concepción de Chile, o el Palmeira, anden como central. Palmeira. Son equipos muy poderosos. Entre comillas, digamos, sí, yo no sé si voy exactamente como lo que dice Nico, pero, tanto Palmeira como Corinthians, no creo que inviertan en algo así, si no valiera la pena. No sé, no sé cómo es este torneo, la verdad me sorprendí que esté central. No, y equipos también del primer mundo, como estos equipos holandeses, que no quiero volver a nombrar, porque la verdad que son innombrables, porque no me salen. Rotterdam. Rotterdam es facilísimo. Rotterdam no acuerdas. Rotterdam es facilísimo. Rotterdam es facilísimo. Rotterdam es facilísimo. Y on the dog, ¿ves? Ahí on the dog, Y a Dodenhag, bueno. El Ajax lo conocés, el Ajax. ¿Y lo que los holandeses? ¿Cómo? El Ajax. Ah, bueno. Y claro. PSB. Ah. Sí, pero ¿qué significa? Ah. Ah, bueno, ahí se complica un poco la madre. Palito salado, Víctor. sí. Algo así. Está bien, bueno, ahí está el torneo, entonces, que va a participar. Así que así estamos en inferiores, por lo menos estamos bien. Hablando de inferiores, vos tenías una info chiquitita. Me pasaron una info chiquitita donde Pablo Eker fue convocado para formar parte del equipo nacional Sub-20 que dirige Marcelo Troviani. Troviani, sí. Si bien la situación se trata de una etapa previa en la cual todos van a ser mirados, ¿no? Los jugadores para ver quiénes van a integrar realmente la Sub-20. Sí. Tenemos mucha fe en Pablo Eker. Bien, bien, pero Eker ha sido su año. Siempre fue, sí, sí, esperemos que sea su año porque todavía no termina. El último que había participado en la selección argentina siendo juvenil fue Coniglio. Coniglio. Me acuerdo en los Panamericanos que se hizo en Centroamérica, me parece. No, que se hizo en México. acá en Guadalajara. Guadalajara. Hablando de Guadalajara. Muy bien, entonces, en el estadio de Chivas se jugaba. Es más, y ese estadio tiene una particularidad, es, césped sintético. Y lo que tiene que hacer acá césped sintético, me parece a mí. A mí me gusta el césped, es más rápido. ¿Vos decís que no? No, no me gusta. ¿Qué te hace? No me gusta. Pero no es el césped sintético de la Cachita Fútbol 5, es un césped sintético bueno, central, de una jornalidad y es alto, o sea, se puede jugar con tapones. Ah. Con tapones largo. ¿Viste? Sí, acá también juegan con tapones. Pero acá en Central pegan salto. Pero no con tapones cortitos. Es una nueva tecnología que se gusta. Es así. Está bien. Bueno, muchachos, a ver, vamos a analizar un poquito, más allá de lo que haya pasado con Rosario Central en la semana, ha hablado muchísima gente de todos lados. Después vamos a tratar de contactar con algún ídolo de Central, con Pollo, Palo, Escalice, para charlar un poquito cómo ven ellos la realidad de Central. Y ante una crisis, cómo reaccionan un jugador profesional. Porque acá en Rosario Central, como vimos el otro día, no hubo reacción del equipo y como dijo Ezequiel, se buscó nuevamente variante y al final Ruso está con casi los mismos titulares del partido anterior. Uno dice, equipo que gana no se toca y equipo que pierde también. Estamos mal. No sé, el análisis que vos hacés, Nico, vos sos. Está en la parte deportiva. Si me preguntás por el partido de Olimpo, que fue el último partido que Central jugó, que jugó, intentó jugar, porque la verdad que era un paupérrimo lo que hizo dentro de la cancha, yo me quedo con la tarea que realizó Miguel Ángel Ruso, sacándolo a los jugadores. Porque no le brindó predisposición al partido. ¿Por qué digo esto? O sea, Central estando en desventaja, 2 a 0 abajo, haberse guardado un cambio teniendo a Medina en el banco, aunque Medina agacha la cabeza y encara y se pierde dentro del área, pero juega y pudo haber hecho algo más de lo que no hizo Costa o Toledo dentro del área. Y además, también otra cosa, yo tengo 19 años y todavía me falta aprender un montón del fútbol, pero sabiendo solamente esto, que la cancha de Olimpo era chiquita, ¿por qué no metés dos nueve bien parados, bien grandotes de área? Que lo tenés, o sea, Toledo, Bracamonte, y si querés dejar los Costa también, los tres arriba, y pelotazo que va al área, pelotazo que tiene en el cabecilla de ellos. Sí, pero aún así tampoco, con todos los años que tiene en el fútbol, no lo puedo concretar. ¿No se da cuenta de eso? Son cosas mínimas que tendrías que saber, si hay una cancha chica, tirá pelotazo, jugále al área, si no podés jugar por abajo, encima en las condiciones que estaba la cancha esa. Encima de llovía, qué harto. Yo, para mí, el partido lo perdió Miguel Ángel Russo. Bien, en la defensa ese que él es un experto. sigue dejando mucho que desear la defensa. A mí, criterio, no me gusta ninguno de los que está actualmente, y es más, ahora empezamos otra vez con Ferrari que entra, con Ferrari que sale, con Ferrari como si Ferrari tuviese alguna... bueno, bueno, pero aparte hay que marcar alguna diferencia. No estamos hablando del Ferrari cuando empezó... Sí, mirá. Ah, bueno, se lo extraña, se lo extraña. Estamos acá, tenemos al innombrable, tenemos al innombrable, pero para, tenemos al innombrable. Un amigo que yo le puedo decir amigo, Gonzalo Calvigioni. Ah, pensé que me iba a decir eso. Ah, Gonzalito Calvigioni. Gonzalito Calvigioni. Me dijo el otro día, me dice, central necesita de un jugador que le podría brindar algo más en la defensa. Claro. Nahuel Valentini. No, algo. Sí, está bien. Pero para, no, pero escuchá el porqué me dio el porqué a esto. Con el solo en un norte pepino. Tiene las cosas que hay que escuchar. Con el solo en un norte pepino. Valentini, el torneo pasado en lo que fue la defensa, era uno de los puntos altos también junto con Lecky. Porque, no, no, volvimos a que el torneo pasado en la defensa fue lo mejor que tuvo central. Sacando Castelleno hizo 26 goles. Si no nos vamos a olvidar, no nos olvidemos. Entonces, si fue el punto más alto y Pepino era el suplente, el jugador que estaba, que quedaba concentrado, iba al banco, a ver si no iba al banco, es titular hoy. Y Valentini la titular del torneo pasado y fue uno de los puntos más altos en la defensa de Rosal Central, ¿por qué está en el banco? No está en el banco. No, no está en el banco. Este partido no. Los partidos anteriores y estuvió. Algunos sí. Al lado de Russo el otro día. Para este concentro, pero va a quedar fuera del banco. Valentini le agarra la solapa del traje a Russo y le dice, che, ¿cuándo me vas a meter? ¿Cuándo me vas a meter? Y bueno, y está esperando. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Coincido con lo que dijo el muchacho en que necesitamos un defensor en que necesitamos un defensor que no solamente sea un rústico que saque la pelota, que vaya al piso, que trabe, que te recupere. Necesita un defensor de que después de recuperar la pelota se la dé al medio campo o se la lleve hasta Bracamonte. Es que eso no lo tiene que hacer un central. Ahí, cuando el central sale jugando, se le tiene que acercar el cinco como primera instancia a salir hacia la mitad de cancha y después el volante creativo que nosotros lo tenemos pero ni siquiera juega, que es el Pipi García. Un central, un central, como dijiste, no se puede ir. Sí, un central, para que quede claro, porque uno, un central se tiene que quedar, el último hombre siempre es fundamental. Ahora, tenemos que tener otro central que mueva la pelota. Aparte, me parece que para eso son cuatro los defensores. Si se va un central, otra vez estoy repitiendo, porque un central si se va un central queda otro y al otro lo releva el cuatro o el tres. Entonces, sí o sí necesitamos una persona de abajo que lleve la pelota hasta arriba y si necesitamos que la lleve hasta el área, que la lleve hasta el área. El otro día jugó Pérez, ¿no es cierto? Sí. Pérez jugaba como defensor volante y delantero. Ustedes lo vieron correr todo. ¿Está bien para eso? A mí me parece que un defensor tiene que ser así. A mí me parece que un defensor tiene que ser así. Cuando tenés que ir para afuera, para adentro... Yo no entiendo qué pasa con jacuzzi. ¿Qué hacía ahí adentro jacuzzi? Yo, sinceramente, el jacuzzi de trabajo fue impresentable. El único que se puede rescatar más o menos es Castiglione. Castiglione. con lo de Nico en el sentido en el sentido de que hay que acordarse de que Valentini tiene el punto más alto en la defensa cuando estaba con Lecky y hay que acordarse de que Valentini cometió los peores desastres en la defensa. Como decís vos, si yo tengo que poner en la balanza a Pepino y lo tengo que poner a Valentini, yo creería que por la juventud y por el estado físico que puede llegar a tener, digamos que me jugaría por Valentini. Pero es peligroso igual. Tanto Pepino como Valentini son... Bueno, pero peligroso a que te metan goles como el otro día contra Sarmiento de Junique fue desastroso. Bueno, pero ¿sabes cuál es el problema? Olimpo fue la vergüenza más grande que pudo tener los años entrar en los partidos. Me parece a mí una falta total de respeto por parte de Ruzo. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Sí. Tenemos un comentario en Facebook, por favor, Nico, a ver si me podés hacer un dibujo de lo que dice, ¿no? Digamos lo que dice exactamente. ¿Se comunica con nosotros Gustavo, preguntamos, ¿Valentini tiene que volver al equipo titular? ¿Y Gustavito qué respondió? Lo leo así. No, 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 no. Dame una idea porque si no sería demasiado. Este Gustavo lo voy a matar. Despacito, despacito. Esperá que yo lo conozco a Gustavo. Despacito. A ver qué va a decir. Dice que Valentini tiene que volver al mundo. Claro. Es necesario. Y reencarnar a otra cosa. Pero que puede llegar a brindar cuestiones positivas. En otro objeto. No, 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 no. En otro objeto. En otro animal. Capaz que sea un león. Otra profesión. Eso es lo que dice Gustavo. Y bueno, y ya se comunicó Luciano a Quintalín. Dice, ¿a quién se le ocurre preguntar estas cosas? No, no. Si vos te prendiste ahora te lo perdiste porque antes estábamos diciendo que Valentini fue uno de los jugadores regulares del torneo pasado en la defensa central y vos ponés esas cosas, Luciano. Estamos haciendo un análisis como profesionales que somos. Ahora cada uno tendrá su opinión. Fue una pregunta para conocer la opinión de todos. Claro, obviamente. Acá es Ezequiel Alonso que es uno de los integrantes del equipo. Usted no se... Yo no pienso que Valentini sea el mejor defensor pero como dice Nico. Ante Pepino y ante Valentini. Pero si nos ponemos a pensar un poco diciendo que fue el punto... Claro, entre los que hay. No, no fue el punto más alto positivo pero que el torneo pasado junto a Lecky era la defensa que era lo mejor dentro del equipo sacando a Castillejo como dije anteriormente que convirtió en 26 goles. Entonces hay que decir que le dio algo central y yo me acuerdo del error que tuvo frente al independiente Rivera de Mendoza en ese penal tonto o lo de Gimnasio de la Plata o lo de Gimnasio... No, pero eso no fue un par de partidas o el arquero con el defensor de Lecky. Sí, pero fue algo de la... Pero no hizo tantos estragos como hizo el primer año o sea, si a Valentini se lo enseña o se lo pone dentro de la cancha y vos decís bueno, vos sabés que este jugador un error, uno o dos errores en el torneo te da pero qué cosa positiva te brinda entonces. Entonces ahí el técnico que es el que pasa en el mayor tiempo con los jugadores tendrá que ver bueno, a él me da 10 puntos positivos o 2 en contra. Pepino, ¿cuántos puntos positivos me da y cuántos en contra? Que sabe qué conclusión el técnico. A mi punto de vista Valentini sacó más puntos positivos de lo que está sacando Pepino. Supongo que Russo hizo esa evaluación para ponerlo a Pepino. No, no lo hizo ninguna. De todas maneras si es por enseñar, Nico por favor que alguien le indique a Bracamonte dónde está el arco. Por supuesto. Claro, bueno pero no puede llegar un jugador a primera. ¿Es que pongasía a Maradona? No puede llegar. El arco dibuja para que va a menudo así le tiene que poner a Bracamonte. El jugador de primera no puede llegar a primera y no saber cómo se juega la pelota. ¿Me entendés? Bueno, podés agarrar y decir che, buenísimo vos sos mediocampista bueno, vení pero mirá que yo no sé cómo que no sabés. Es imposible. Si vos ya estás en el medio campo me imagino que tuviste toda tu vida jugando en el medio campo no me podés decir que hoy no sabés. Ahora, en cuestión Valentini no está. No, no es que no me gusta es como de ay, si tuviese que hacer un super mega balance aparte otra de las cosas que dijiste por más que no nos haya gustado antes estaba Lecky ¿me entienden? ¿no? Y está ¿y por qué no está Lecky? Bueno eso es un tema que lo tendrá que aclarar la dirigencia totalmente personal del señor Lecky o de Russo mismo que lo quiso o no lo quiso o claro, exactamente si hay alguien que pide un jugador bueno, es otra de las cuestiones que también me quedan muchas dudas. Vamos a seguir con este tema más adelante a ver qué tenés ahí Nos están mandando mensajitos Juan Cruz y nos están pidiendo que le mandemos un abrazo grande Un abrazo para vos y gracias por escucharnos Vamos a mandar también a Luciano que todavía sigue escuchando Luciano Sí, sí Luciano quiere conocer quién preguntó las ridiculeces y acá Nico se va a hacer cargo dijo Yo le puse que escuché el programa y que va a ver por qué está modando explicaciones como dijo Dico O sea Somos profesionales y como analistas lo tenemos que hacer podemos compartir unas opiniones como la que vamos a tener ahora con el invitado Antonio Espitali Bienvenido Vamos a recibir un aplauso a la gente Muchas gracias Acá estamos discutiendo ¿Usted qué prefiere? Pepino o Valentini como está central hoy Sí Pepino o Valentini Bueno yo te digo que ninguno de los dos reúne una condición de fuga-fuga Desgraciadamente se ha el fútbol no solo en central en el país se ha ido achicando para abajo y es sencillo la cosa yo que he visto tantos cracks que yo he ido del año 45 cuando tenía 5 años a la cancha donde se jugaba al fútbol por la camiseta y era más amateur que profesional ahora veo y me aburro porque antes vos veías un jugador de fútbol veías jugar al fútbol ahora claro ahora van a lo más fácil ¿qué más fácil? ¿construir o destruir? destruir destruir vos fíjate que para construir una casa haciendo un ejemplo distinto al fútbol bueno lleva sus tiempos pero metes una topadora y en dos días o en un día tiraste todo abajo una casa y una gran casa y así ocurre con el fútbol ocurre con todo se ha este se ha desdibujado el fútbol porque claro me pegan acá me pegan allá dejan pegar y aquel que es un poquito técnico no puede demostrar su arte en la cancha porque el fútbol bien jugado es un arte y así como se nace poeta se nace jugador de fútbol y yo conozco gente que ha jugado al fútbol por la mediocridad que hay pero no ha sido futbolista ha sido atleta ha sido atleta tenemos un caso evidente en el club yo solo era jugador de fútbol era atleta y a mí se lo discuto a cualquiera y ha jugado en un montón de clubes y hasta jugó en el viejo mundo creo no sé donde ha jugado pero sinceramente es más fácil destruir que construir acá me dicen Bilardo Menotti yo me quedo con Menotti aunque Menotti fracasó en nuestro club como técnico pero no como jugador de fútbol claro tuvo su historia en central claro entonces claro el fútbol bien jugado es un arte y el fútbol no aburre nunca lo que aburren son las mezquindades de los técnicos con los jugadores y los jugadores a veces aquel que es técnico y el técnico le dice tenés que pegar y bueno pega y no juega al fútbol y es uno más que se pone del lado de los que son ásperos y que no demuestran nada y que aburren claro estamos si el fútbol es un espectáculo para ir a ver y a disfrutar y justamente hoy en día no se puede ni ver ni disfrutar en ninguna cancha en ningún equipo no hay un lindo juego ahora en nuestro club ha habido muchos problemas en el sentido de que desgraciadamente mucha gente ha entrado siendo clase media y se ha ido millonaria y eso es lo que duele porque le ha quitado a Central ser un grande despierto porque Central es un gigante dormido de esa manera y aparte de eso nos ha quitado a nosotros la alegría porque todas esas cosas mal hechas por comisiones directivas la estamos pagando ¿con qué? con que no tenemos planteles dignos para jugar en primera división o que no hemos ido al descenso no se olviden que yo siempre tengo un dicho no sé si será porque soy muy federal no soy unitario es que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires y en el fútbol ocurre lo mismo y en el fútbol ocurre lo mismo Central nunca subió por decreto como subió River Plate y como subió Neubel Neubel estuvo tres años y lo subieron por decreto si no todavía estaría en la B ¿estamos? y hay que fijarse eso desgraciadamente nosotros no tenemos dirigente de la talla de los que tiene Vélez Arfield que los envidio y Lanús muy bien realmente porque son dos clubes que están enseñando el camino porque Central no es una institución para ser manejada como en Europa por gente que se adueña de todo y el hincha va y nada más no el hincha es pasional y querendón y quiere a su club y dice mañana voy a ir que es domingo a la ciudad deportiva o voy a al Caribe Canaya o me voy a Arroyo Seco han convertido la pasión en un negocio prácticamente claro y Central tiene todo porque fíjense ustedes que la ciudad es de Central yo que vivo en una zona fría a tres cuadras de la cancha de Neubel yo les digo que yo hablo de Central y salgo con un gorrito salgo con la campera bueno se me dobló pero se muestran los colores y en Arroyito no podría pasar eso a mí de eso yo siempre les digo ayer estuvimos cobrando la jubilación de mi señora y mi señora le da el documento y está forrado con los colores de Central entonces dice ve yo que ve le digo el pingüino es pájaro bobo y anda diciendo bobadas pero mi hijo va a decir claro dice pero tenemos fútbol somos de primera pero nosotros también vamos a llegar a primera otra vez de vuelta pero grande se nace grande se nace es así la cosa es como aquel que dice señor se nace vos te haces grande a través del tiempo pintando cana teniendo años pero señor se nace y grande se nace también por eso dice que Central no tuvo infancia nació grande exactamente sí es una frase que pega bien y que aparte que somos la ciudad porque si encuestadoras porteñas que no tienen nada que ver ni nos deben nada a nosotros ni nos conocen sacan conclusiones con los números porque los números son los que mandan y tenemos el 72% de la ciudad donde hay mucha gente de Chaco que es hincha de Boca y es la segunda y los pingüinos son la tercera los terceros en la lista yo les digo que se vayan para punta Tombo que ahí si son mayoría tal cual bueno haciendo usted hizo un pantallazo general de todo de Pepino Valentini hasta hacer la historia central es cierto como ha decaído el fútbol hoy en día y como se dice para ir poniéndolo en paralelo con Europa en donde está el Milan que el dueño es Berlusconi el primer ministro si fijate vos la política la barra el fútbol va todo de la mano que no tendría que ser acá también va de la mano porque les voy a decir una cosa acá en el Mundial 78 y ya estaba decidido por el presidente de AFA que era Bracuto que era el presidente de Huracán que fueran los los del parque y acá se le escribió un eslogan bárbaro los que viven de prestado quieren un estadio regalado siendo que nosotros teníamos el 70% del estadio hecho y con unos retoques se hizo y las dos bandejas de los antralo arco se hizo el Mundial y bueno se hizo gracias a Tito Rodena pero hemos tenido gente como Tito Rodena el escribano vesco que se equivocó al no dejar heredero y se equivocó un día charlando conmigo me dijo mirá poeta yo me equivoqué con Saguan si vos vas a calle San Luis sabés que los Saguan son gente muy honorable pero hay uno que es la oveja negra nos tocó a nosotros la oveja negra lamentablemente así que en fin yo que he recorrido años yendo a la cancha y semblanteando la ciudad veo de que seguimos siendo este central es un fenómeno social muchachos central es un caso único no tiene explicación no tiene explicación no le copia a nadie y somos este realmente este bien 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 distinto a los demás o sea que no le lo nuestro es es nato nos nace por naturaleza somos este nos enfermamos sufrimos por central y bueno hay otros que no yo tengo un poema que dice hay clubes y clubes hay clubes con sentimiento y hay clubes con simpatías hay clubes que son de pueblo y otros de las minorías che central vos sos de pueblo che central sos sentimiento no me la vendan cambiada nosotros son puro cuento ocurre de que hay muchos que terminó el partido y se olvidaron del equipo que son nosotros convivimos en la mente en la ciudad en la amistad en la familiaridad con central siempre todos los días nombramos a central y nos acordamos de central porque realmente somos de un club que es bien nacido tiene nombre y apellido porque su nombre es rosario y su apellido es central seguro que es bien nacido como digo yo tiene nombre y apellido aparte de eso este créanme que yo a los de la veleda de enfrente les digo que son ateos porque en la calle obvio y lago les da la espalda el cristo redentor y otras cosas que les digo vos mezclas azul y amarillo y te da un verde esperanza y esa es la esperanza que tenemos hoy de poder ganar y de encauzarnos a ubicarse a central en el lugar que le corresponde porque por lejos es el grande del interior no solo por patrimonio sino por sentimiento por sentimiento es una cosa es ganas de entrar en la ciudad cambia está distinta somos distintos y créanme que este fenómeno social no lo perdemos nunca es 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 algo que se lleva adentro y es lo que nos caracteriza y que nos envidian porque fíjense ustedes que vamos a van central a Buenos Aires donde juegue desde local yo el año pasado para noviembre estuve en las cataratas cuando fue nombrada una de las maravillas del mundo y un muchacho nos bajamos en en Gualeguaychú y ahí viene otro contingente con un colectivo y me dice un muchacho me vio con la la remerita de central y me dice usted del club que juega todos los domingos o los días de semana a cancha llena y es verdad porque de local o de visitante tenemos representantes lunes todos los lunes cancha llena todos los lunes la gente trabajando y la gente faltando al trabajo y un montón y ahora por ejemplo central va a jugar el viernes con patronato y el lunes 8 de octubre con independiente va a estar lleno de visitantes y de local efectivamente va a ser terrible porque es así entonces una cosa a ver se podrán burlar todo el que quiera pero las imágenes en televisión lo dicen todos como los números no solamente eso es Rosario Rosario hoy central no está en el mejor momento estamos pasando las peores y sin embargo salís a la vereda y te cruzás cinco camisetas canallas camisetas yo les digo esto es la peor situación futbolística y económica desde que central está ha nacido porque no hay no hay otra no hay otra que haya ocurrido esto porque en la otra hasta que bajamos subimos y en la última tenemos un récord que no solo subimos sino que también campeonamos en la A que es algo bárbaro que creo que no sé si lo hizo un equipo inglés o nosotros no, me parece que no hay ningún récord más que el de central el de central vamos a dejar ahí vamos a seguir acá con Antonio aunque ya vienen las notativas todas las preguntas que tengan las pueden hacer la gente acá o ven acá los muchachos los que tengan también para preguntarle Antonio Espital es con nosotros y podemos esperar a Cristian Catraro de la Inferiore hasta las 3 de la tarde con Banda Canalla con Banda Canalla con Banda Canalla